Cumbia con Arepa Arepa, para gozar A ti linda venezolana A la preciosa ecuatoriana A ti también bella peruana Canto mi cumbia colombiana Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar Linda mujer de otra tierra En Barranquilla te esperamos Tierra de amor donde no hay guerra Donde la paz siempre gobierna Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar Y este es el auténtico sabor El arpa de Chacumbia Saludos para Puebla Y el Estado de México Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar A ti linda venezolana A ti también bella peruana Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar Lita mujer de otra tierra En Barranquilla te esperamos Tierra de amor donde no hay guerra Donde la paz siempre gobierna Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar Cumbia, cumbia con Arepa Arepa, para gozar Cumbia, cumbia con Arepa Para Chilpancillo Guerrero Para Tlaxco, Tlaxcala Y con ustedes, Mauro Sánchez y sus cuerdas tropicales Titanio Record Titanio Record, gracias Oye, Faustina León Iván Sánchez, Iván Sánchez Iván Sánchez, Árubo